Y mire, nada más esto parece una competencia de patinaje, pero son vehículos resbalando en una carretera de Oklahoma. Es que una fina capa de hielo cubrió el pavimento debido al intenso frío, lo que generó un verdadero dolor de cabeza. Los conductores en el video, pues los podemos ver, como los vehículos de todos los tamaños hacen giros impredecibles sobre esta vía y se estrellan contra las barreras de contención. Por fortuna, nadie sufrió heridas graves. Gracias.